Buenos días. Hoy me levanté pensando en algo que es la verdad. Te has preguntado alguna vez o te has dicho a ti misma, estoy haciendo las cosas bien y mi pareja no lo ve o mi familia no lo ve o algo por el estilo. Y después te dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabes cuál es el error más grande? Es que esperamos que las personas, que el mundo a nuestro alrededor nos aprueben. Y eso está muy mal. Lo he hecho tantas veces y las cosas nunca van a salir bien. La gente piensa diferente, la gente, todos tenemos nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de ver las cosas y nunca les va a agradar a la gente lo que haces. Así que simplemente haz lo que a ti te hace feliz, simplemente haz lo que tú crees que está bien y vive con eso. Pero, sé feliz y si a alguien más no le agrada, entonces ni modo. Tú eres feliz y eres más valiosa, somos más valiosas, somos más importantes que cualquier otra cosa. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de nuestra propia salud, de nuestra propia espiritualidad, de todo lo que nosotros somos y hay que conservar todo eso. Crees en cosas, crees en cualquier cosa que tú creas. No permitas que nadie te haga creer que tú estás mal. No permitas que nadie te haga creer en otra cosa o en lo que ellos creen, porque no es así. Todos somos diferentes, Dios nos hizo diferentes. Todos nos, Dios nos hizo que todos pensáramos diferentes, viéramos las cosas diferentes. Tienes tu propia intuición, así que síguela. Todo lo que te haga sentir bien, está bien. Si a ti te hace sentir bien, hacer algo, irte sola, caminar sola, estar a solas, perfecto. Si a ti te hace bien estar, salir a comer sola a un restaurante, perfecto, hazlo. O si quieres ir a salir a comer a las 11 de la noche, perfecto, eso te hace feliz. Haz lo que te hace feliz, no hagas cosas para agradarle absolutamente a nadie. Es el peor error que yo he cometido. Hacer cosas para que la gente diga, ay, mira qué linda, o mira, ay, está haciendo las cosas bien. No, no, haz lo que a ti te hace sentir bien y siéntete tú bien contigo misma, que es lo único que importa. Que estés bien con Dios, que tú estés feliz, que emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, de todas las formas, hazlo por ti. No lo hagas por nadie, nadie vale mejor que tú, ninguna mujer es fea, no dejes que ninguna persona, ningún hombre, ningún ser humano te haga sentir poquito menos invaluable, nada. Vales mucho, así que no, que no te importe, iba a decir una grosería, pero no, que no te importe. Honestamente, no hay ninguna mujer fea, y Dios no hizo ninguna mujer que no fuera especial para Él. Dios no hizo ningún ser humano, ninguna mujer que no sea capaz de hacer cosas para que tú misma te haga, te sientas bien contigo misma. Nadie es más importante que tú. Así que, sé feliz, sigue tu instinto, sigue lo que a ti te hace feliz, sigue lo que a ti te hace sonreír, sigue lo que a ti, haz lo que a ti te hace sentir en paz, y eso es lo que está bien. Dios quiere que uno sea feliz en este mundo, ese es el propósito de Dios, que uno esté bien con uno mismo y que uno esté bien con Él también. Si tú estás bien contigo misma, y tú te gusta ayudar y todo eso, ok, siéntete bien. Si la gente no lo agradece, entonces no es tu problema, es el problema de los demás, ok. Tú lo hiciste de gran corazón, tú lo hiciste con todas las ganas, con toda la emoción del mundo, y eso vale más que cualquier cosa, que cualquier persona. Así que, siéntete orgullosa de ti misma, siéntete orgullosa de lo que haces, lo importante es eso, que tú seas feliz, que tú estés bien, ok. Vamos a deshacernos del estrés, del negativismo, sea persona, sea cualquier situación, Dios está al control de todo. Así que preocúpate por eso, por estar bien, y todas las bendiciones van a venir. Dios está trabajando constantemente, jamás, jamás te deja, jamás. No te olvides de Él, no te olvides de ti, y quiérete mucho, levántate todas las mañanas, y dice, háblate a ti misma diciéndote que bella estás, que hermosa estás, te ves hermosa sonriendo, te ves hermosa de esta manera, con este vestido, haz lo que a ti te haga feliz. Entonces, eso es lo importante, habla de ti misma, no es de locos, no, eso es de sabios, sí, una mujer, una persona inteligente te habla a sí misma. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que es bueno para uno. Así que, que tengas buen día, espero que, lo que sea, si te ayudó, qué bueno, si te agradó, qué bueno, y si no, igual. A mí me agrada, así que, bye bye, que tengas buen día.